El fuego de pelota maya es la representación de las fuerzas antagónicas Es considerado como la lucha de los contrarios Es el fuego entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad Entre el calor y el frío, entre la vida y la muerte El solaje se utilizaba para representar el número 4, Charles O'Han Para representarlo, ese dios nuestro deja de jaguar Barba, como metáfora de los rayos solares Dientes superiores limados en forma de T, obediente de tipo 2 Nariz roa, una miércola enrollada en forma de 8 del entrecejo Y grandes, grandes ojos cuadrados, que representan un fuerte extravismo Es por eso que los gobernantes del periodo clásico Ostentaron como parte de su nombre, el título de Kinnitsch Y causaron intencionalmente el extravismo entre los niños Niños que estaban destinados a ser gobernantes los ascensores El futuro de los hombres Otra vez, porque apenas estaba filmando, otra vez Apenas voy a filmar O sea que, ahí vamos a buscar el de Chihuahua entonces Entonces, mañana venimos y nos tomamos la foto en el de Chihuahua Ahí lo vi, mírenlo, exactamente ¡Ah, Chihuahua! ¿Cuánto pache? ¡Ah, Chihuahua!